muy mal muy mal quedó leonel muy mal entonces nosotros dijimos un poquito más temprano en este programa leonel ya debes retirarse guillermo moreno ya debe retirarse danilo medina ya debe retirarse y dejarle eso a generación jóvenes nuevo liderazgo miren el gran ganador en santo domingo lo dije un poquito más temprano y vuelvo y los respeto ahora en el gran ganador en santo domingo el mar el gran ganador contra contra viento y marea se impuso bar se impuso mar contra viento y marea se impuso entonces ya hay que dejarle fuerza del pueblo o mar ya ya leonel vete para tu casa leonel ya danilo medina vete para tu casa ya dejen eso ya dejen eso ya guillermo moreno para tu casa vete también ya sí 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 ya denle esto a muchachos jóvenes que brillen con luz propia sí 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 muchachos jóvenes con deseo de trabajar con deseo de echar este país hacia adelante eso es lo que queremos a mí me gustó mucho eso que hizo abel martínez me gustó muchísimo me gustó muchísimo eso de verdad que sí